Debido a la saturación que actualmente presenta el puente Belisario Domínguez, vía de conexión entre Chiapas de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, ingenieros civiles chiapanecos plantean la necesidad de construir una vialidad alterna, que dé abasto a las unidades que diariamente atraviesan por este punto. Tenemos puente que atraviesa el río grande de Chiapas de Corzo por el lado oriente para darle una mayor movilidad estratégica a toda la carga que viene de la zona norte y la zona sierra del estado de Chiapas, cuando nada más tenemos un puente que entra hacia Tuxtla Gutiérrez en este momento, Chiapas de Corzo, Tuxtla, el puente Belisario Domínguez, hemos estado proponiendo, lo volvemos. Óscar Octavio Marina Alegría, presidente de los empresarios chiapanecos de la industria de la construcción, dijo que sumado al objetivo de esta administración por modernizar la infraestructura de conectividad, es preciso reevaluar proyectos que alivien las actuales vías de acceso a la capital. De ese nuevo puente que denominamos el Parachico, para propiciar una movilidad urbana ordenada para la ciudad de Chiapas de Corzo hacia su lado oriente y con una vía directa que comunicaría ese puente hacia el aeropuerto que estamos modernizando y le estamos invirtiendo dinero hacia Chiapas de Corzo con una salida hacia la carretera libre para irnos hacia el norte del estado y hacia la zona de los altos. Informa que la inversión total sería alrededor de 400 millones de pesos, haciéndose una conexión desde el poblado América Libre hasta el lugar donde se construiría el puente y de ahí hacia la zona de la empresa Nestlé para darle agilidad al tránsito vehicular. Para Start TV Noticias, Rubén Moreno.